Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. Alabe todo el mundo, alabe al Señor, alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. 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 Esta mañana, enderezo mi espalda. Abro mi rostro, respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana, esta mañana, acojo mis golpes. Acayo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana, esta mañana, miro a nuestro Dios. Abrazo una espalda, doy mi palabra. Esta mañana, escojo la vida. Esta mañana, remanso la paz. Alimento el futuro, comparto alegrías. Escojo la vida. Esta mañana, te busco en la muerte. Te alzo del fanguón, te cargo tan frágil. Escojo la vida. Esta mañana, miro a los ojos. Abrazo una espalda, doy mi palabra. Escojo la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. Silencio. Silencio. Te dejo llenarme. Silencio. Te sigo de cerca. Escojo la vida. Escojo la vida. Escojo la vida. A continuación, realizaremos un resumen mes a mes de las noticias más importantes del año. En el mes de enero, comenzamos con las internas de la cárcel que recordaron con emoción la visita del Papa del año pasado. Tras cumplirse un año de la visita del Santo Padre al Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, las internas recordaron lo vivido con una emotiva liturgia organizada por Gendarmería y la hermana Nelly León, capellán del lugar. Respeto, paz, libertad, amor y trabajo son algunas de las palabras que se alcanzaban a leer en los globos que las internas del Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín dejaban al viento y se perdían en el cielo. En la conmemoración del primer año de la visita del Papa Francisco al lugar, esta es la narración de aquella conmemoración que realizó la Oficina de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Santiago. En enero, en el Santuario Jesús Nazareno, por primera vez se realiza Sebas, con el matrimonio a Yancán Guerrero, más ocho monitores acompañando entre actividades y juegos a casi 60 niños. Junto a las señoras del Santuario elaboraron una rica once para los niños y esperamos que este próximo año 2020 continúe la actividad. Seguimos con febrero, donde con motivo de las vísperas de la reunión sobre la protección de los menores en la iglesia, se inicia un movimiento para la protección de los menores en esta misma, con el emblema, no estamos en el año cero. Así se retoma el camino ya emprendido por los papas, el Vaticano y las iglesias locales en la lucha contra los abusos sexuales a menores cometidos por los clérigos. Como todos los años, en este mismo mes, el Santuario Jesús Nazareno participa internamente de la Muestra Chilota 2019, con dos fines de semana, donde los fondos recaudados van a beneficio del Santuario de sus necesidades y consumos básicos. Se preparan ricas preparaciones por parte de los integrantes de la comunidad. En el mes de marzo se inicia la campaña Cuaresma de Fraternidad. El pasado 6 de marzo, que fue miércoles de ceniza, la iglesia de Chile inició la campaña de Cuaresma de Fraternidad bajo el lema, tu aporte y el nuestro esperanza de todos. Esta se trata de una colecta nacional que la iglesia desarrolla desde 1982, a través del área pastoral social Caritas de la Conferencia Episcopal de Chile. Comienza el miércoles de ceniza y concluye el domingo de Ramos. Con este evento, que tiene como tema Tu Contribución y la Nuestra, la esperanza de todos, Caritas y la Conferencia Episcopal de Chile pretenden recaudar fondos y promover proyectos para los migrantes. Fundada en 1982, la campaña se dedica este año y, los dos siguientes, a la fuerte inmigración, especialmente desde Venezuela, Haití y Nicaragua, en un país donde vive alrededor de un millón de migrantes, lo que equivale al 4% de la población. Junto a esto, se suman las declaraciones de la Arquidiócesis de Santiago de Chile por parte de Monseñor Aos. Reformas y cambios profundos. Reformas y cambios profundos y no retoques de maquillaje. Es lo que necesita el Episcopado de Santiago para atender y servir a los que sufren el atropello y su dignidad de persona. Como resultado de los abusos y delitos absolutamente injustificables y absolutamente intolerables por parte de clérigos. Según el Administrador Apostólico, nombrado por el Papa Francisco aquel sábado 23 de marzo. Los cambios profundos a los que se refiere el prelado parten del corazón de cada uno de nosotros que tiene que buscar la verdad y la justicia para ser cada día más misericordiosos. Se sigue en el mismo mes de marzo con el caso Caradima, conformidad de la Iglesia en Santiago con fallo de la Corte. El Arzobispado de Santiago de Chile manifestó su conformidad con la sentencia de la Corte de Apelaciones y confía en que esta sentencia contribuye al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Caradima. En este tercer mes del año, el Santuario Jesús Nazareno inicia la Cuaresma de Fraternidad, entregando las misas, la cajita tradicional, a las familias que llegan a orar a Jesús. Seguimos con el mes de abril. En España se realiza el primer seminario internacional sobre la sinodalidad. Del 28 al 30 de abril, teólogos, universitarios e instituciones se reunieron en el primer seminario internacional sobre sinodalidad en Madrid para promover las enseñanzas de Pablo VI y Francisco. Una iglesia sinodal, de Pablo VI a Francisco, es el título del seminario internacional que tuvo lugar en Madrid del 28 al 30 de abril, con el objetivo de reflexionar sobre el proceso de reformas en la iglesia y los modos de participación en estos cambios. Anfitriona del seminario será la Fundación Pablo VI, que se une al Camino de Reflexión liderado por el Grupo Iberoamericano de Teología. El encuentro internacional fue inaugurado el 28 de abril, día domingo, con las palabras del Cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y contó con la presencia de representantes de universidades, instituciones y figuras teológicas de todo el mundo, entre ellos, Carlos María Gali, teólogo del Papa Francisco, de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, Monseñor Marcelo Semeraro, secretario del C9, Alcirina de Sousa, de la Universidad Católica de Pernambuco, Monseñor Raúl Biord, vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Venezolana, y Santiago Madrigal, teólogo de la Facultad de Teología UPE Comillas. Dentro de este mismo mes, se realiza la Plenaria de Obispos, donde se discute un documento sobre identidad en el servicio en la Iglesia. El lunes 29 de abril, se comenzó la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile. El encuentro se realizó en la Casa de Ejercicios de Punta de Tralca, y se extendió hasta el viernes 3 de mayo. Asimismo, la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Chile dio a conocer que el tema central de la Asamblea fue la elaboración del documento sobre identidad en el servicio de la Iglesia, comprometido en la reunión extraordinaria de agosto de 2018, referido al buen trato y prevención de abusos en ambientes eclesiales, tanto por parte de consagrados como de laicos. Para la reflexión y trabajo de este documento, se invitaron a un grupo de laicas, laicos y consagrados, procedentes de diversas diócesis del país. En este mes santo, el Santuario de Jesús Nazareno conmemoró la Semana Santa, realizando primeramente el tradicional Domingo de Ramos en procesión a la Plaza de Loteo del Mar, junto a la imagen de Jesús Nazareno. Posteriormente, el día jueves a las 12 horas, se hizo la procesión del silencio por las calles de la población. El día viernes, se realizó el Día Crucis de la diócesis, junto a las imágenes de Jesús Nazareno y de la Virgen Dolorosa. Con mucho entusiasmo, se realizó la Vigilia Pascual el día sábado y el día domingo, las dos celebraciones del Domingo de Resurrección. En el mes de mayo, él se inició la Catequesis Familiar aquí en el Santuario de Jesús Nazareno, con la participación y entusiasmo de siete familias. En el mes de junio, el Santuario Jesús Nazareno confirmó a siete jóvenes que recibieron este sacramento para ser soldados de Cristo. En el mes de julio, continuamos con Chile, donde se dice no a la enseñanza operativa de la religión en las escuelas. En Chile, la enseñanza de la religión ya no será obligatoria, sino facultativa para los alumnos del tercer y cuarto año de la enseñanza secundaria, igual que en las escuelas secundarias de Italia. Así lo decidió el Consejo Nacional de Educación, pero contestan esta lección los representantes de las iglesias y de las comunidades religiosas del país. A través de una publicación en el diario El Mercurio, las iglesias y comunidades religiosas de Chile dan a conocer la contribución de la clase de religión a la formación ciudadana y solicitan reconsiderar la decisión de traspasar la asignatura al plan electivo para los estudiantes de tercero y cuarto medio, tal como se lee en la página de la Conferencia Episcopal. Aquí se toca un tema importante que es promover la formación integral. Según estos líderes religiosos, el paso de un plan obligatorio de formación de religión a dos horas optativas, presentado como alternativa a otras tres propuestas, crea una competencia artificial y desleal, fomentando la eliminación de la disciplina en los estudios, privando así a los estudiantes de una posibilidad de una educación integral y de un desarrollo ético, social y cultural que la Ley General de Educación pretende perseguir. Oh, Señor, qué difícil es hablar cuando lloramos, cuando el alma tiene penas, cuando no podemos ver la belleza que tú entregas, en cada amanecer. Oh, Señor, dame fuerzas para poder encontrarte y verte en cada gesto, en cada cosa de esta tierra que tú has dibujado solo para mí. Oh, Señor, si necesito de tus manos, del abrazo de este amigo que no está, dale luz a mi alma tan cansada que en un sueño quisiera despertar. Oh, Señor, mi guitarra me acompaña en mi canto con la música que siento yo quisiera transmitir a través de mis palabras un poquito más de ti. Oh, Señor, si necesito de tus manos, del abrazo de este amigo que no está, dale luz a mi alma tan cansada que en un sueño quisiera despertar. Oh, Señor, oh, Señor, si necesito de tus manos, oh, Señor, del abrazo de este amigo que no está, dale luz a mi alma tan cansada que en un sueño quisiera despertar. Oh, Señor, oh, Señor, y continuando con el mes de julio esta noticia viene por parte de los jesuitas en chile dimisión del estado clerical y expulsión de un sacerdote acusado de abuso a menores el superior general de la compañía de jesús el padre arturo sosa estableció la dimisión del estado clerical y la expulsión de la compañía de jesús del padre leonel y bacache ortiz la compañía de jesús de chile notificó la información mediante un comunicado de prensa con fecha 15 de julio anunciando la conclusión del proceso de que la congregación para la doctrina de la fe había confiado al superior general de la compañía contra el jesuita acusado de abuso a menores la documentación del proceso fue enviada a la congregación del vaticano que tuvo que confirmar la pena de dimisión del estado clerical la investigación preliminar se abrió el 19 de abril de 2018 y se refería a cinco casos de abuso a menores en el último periodo por razones de edad y salud el padre bacache de 95 años no ejerció ministerio sacerdotal ni entró en contacto con menores de edad la compañía de jesús ha establecido que la decisión se comunicará a las víctimas a nivel personal mientras que la nota pide perdón por los graves daños causados y promete iniciar junto con las víctimas un camino de reparación conscientes del hecho de que se necesita hacer mucho más para prevenir actos de esta naturaleza concluye la nota como compañía de jesús confirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para la construcción de espacios libres de abuso con protocolos y políticas efectivas de prevención y continuando nuevamente con chile se celebró el centenario de la muerte de su primera santa teresa de los andes el pasado 13 de julio la iglesia en chile comenzó un año de gracia jubilar con motivo del centenario de la muerte de su primera santa teresa de los andes cuyo ejemplo de vida cristiana y su generosa intercesión ante los ruegos de las personas hicieron que su fama de santidad cundiese de manera vertiginosa murió a los 19 años hace casi un siglo tras haber pasado tan solo 11 meses en el convento de carmelitas del espíritu santo en la ciudad chilena de los andes por eso el testimonio de santidad de la hermana teresa de jesús juanita fernández solar apela especialmente a los jóvenes pero también a quienes buscan hacer de sus vidas cotidianas una ofrenda permanente de amor a dios en este mismo mes como equipo de comunicaciones comenzamos a un espacio denominado tradiciones de chile que hemos continuado haciéndolo durante todos los meses y vamos a seguir para allá también en este mes se realizó la novena de la virgen del carmen aquí en el santuario de jesús nazareno donde todos los grupos participaron activamente de este rezo pero también tuvimos una lamentable noticia en este mes de julio fue el fallecimiento de nuestro rector el padre miguel velásquez muñoz él falleció el día 27 de julio 2019 todavía como santuario jesús nazareno estamos tristes pero sabemos que él está gozando de al lado de jesús nazareno y desde el equipo de comunicaciones él fue nuestro director y siempre seguiremos con este programa para todos ustedes iniciamos el mes de agosto un mes muy importante en chile se inicia el mes de la solidaridad este mes nace desde el congreso nacional de chile en 1994 con motivo de la beatificación del padre hurtado hoy san alberto hurtado quien murió el 18 de agosto de 1952 el objetivo es promover acciones solidarias con los más vulnerables así inicia el mes de la solidaridad la mañana del domingo 4 de agosto se dio inicio de manera solemne a este mes la iglesia catedral congregó a las diferentes pastorales e instituciones sociales de quique y con esto la siguiente noticia donde la santa sede dispuso una investigación por denuncia de abuso contra monseñor piñera lo comunicó la anunciatura apostólica de chile el pasado martes 20 de agosto el presunto abuso sexual aún menor de edad habría sido cometido por un arzobispo en mérito de la serena bernardino piñera carvalho hace más de 50 años con esto la anunciatura apostólica emitió un comunicado con fecha martes 20 de agosto en el que comunica que la santa sede ha dispuesto la realización de la investigación previa para averiguar si es verosímil la denuncia de un presunto abuso sexual aún menor de edad que habría sido cometido hace más de 50 años por monseñor bernardino piñera carvalho arzobispo emérito de la serena la anunciatura sostiene que se está en contacto con la persona que ha presentado la denuncia y al mismo tiempo se está actuando en el respeto del principio de la presunción de inocencia en este mes muy especial el santuario de jesús nazareno comienza las preparaciones a la festividad de esta gran ocasión comienza la primera semana de agosto ya con los preparativos las búsquedas de ramas y todo lo necesario para adornar el santuario también se realizó la novena de jesús nazareno donde los grupos activos del santuario con mucho entusiasmo o rezaron el santo rosario chilote como también muchos cantos en honor a jesús nazareno culminando con la gran procesión donde miles de fieles de chilué residentes en nuestra región y de la patagonia argentina llenaron las calles del barrio 18 de septiembre con cantos y rezo para festejar a jesús nazareno en magallanes en el mes de septiembre culminamos ese mes con el desfile de oración por chile en honor a la virgen del carmen donde la comunidad del santuario de jesús nazareno hace su presentación de forma impecable con todos los grupos activos del santuario en la plaza de armas de punta arenas seguimos con el mes de octubre la primera noticia viene por parte de la onu gobierno de nicaragua siguió con represión pese al diálogo el gobierno de nicaragua en ese entonces siguió reprimiendo a la sociedad civil incluso después de haber iniciado formalmente el pasado febrero un proceso de diálogo hasta ahora infructuoso con la oposición según un informe difundido por la oficina de derechos humanos en la onu en la sesión del consejo por su parte el ministro asesor para las relaciones internacionales del país negó las acusaciones del instituto de derechos humanos el pasado martes en ginebra en la sesión número 42 del consejo de derechos humanos michelle bachelet alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos presentó el informe sobre la situación de los derechos humanos en nicaragua que cubre el periodo entre 19 de agosto de 2018 y 31 de julio de 2019 y continuando en el ámbito social pero acá en chile el 18 de octubre fecha específica donde se saltaron por primera vez los torniquetes del metro se inició una seguidilla de revueltas y protestas sociales estas acompañadas de fuertes demandas sociales en referencia a lo que es educación salud pensiones etcétera representando un fuerte movimiento acá en el país hasta los días de hoy en este mismo mes se realiza el primer taller de discernimiento acá en el santuario de jesús nazareno donde la participación de integrantes de los grupos activos del santuario se dividieron en grupos para ver la realidad del santuario y de la sociedad seguimos en el penúltimo mes del año noviembre y esto viene con violencia en Chile obispos reconocen profundo malestar social luego de tres días de movilizaciones masivas y actos vandálicos que han paralizado y causado destrucción en diversas ciudades del país esto a inicios de noviembre la iglesia llama a asumir responsabilidades y buscar soluciones con la participación ciudadana han sido tres días de violencia inusitada pero son sólo el corolario de décadas de un sistema socioeconómico que colapsó en chile el pasado viernes 18 de octubre a las manifestaciones colectivas de los últimos años reivindicando mejoras de salud trabajo pensiones educación vivienda y transporte siguió durante la última semana una acción de insurrección masiva para evadir el pago del billete del metro o tren urbano que había sido reajustado esa fue la chispa que terminó por encender los ánimos e hizo estallar hordas de violencia en distintos sectores de santiago la moderna capital del país pero también una de las urbes con mayor segregación e inequidad social de latinoamérica la primera jornada dejó más de 14 estaciones del metro destruidas además de edificios locales comerciales e instalaciones públicas incendiadas producto de grupos vandálicos que reivindicando la lucha de la justicia arrasaron por principalmente con infraestructura útil para los más desfavorecidos y sumado a esto los obispos se refieren con dolor al incendio de la iglesia de san francisco de curicó actualmente se está llevando a cabo investigaciones para aclarar el origen de los incendios en la iglesia francisca de chile sin embargo no parece haber ninguna relación con los actos de violencia que en las últimas semanas han azotado el país en donde desde hace algún tiempo se viven vibrantes protestas de la población pidiendo mejores condiciones sociales y una mayor igualdad dolor y solidaridad con la comunidad local estos son los sentimientos expresados por la diócesis chilena de talca tras el violento incendio que destruyó la iglesia de san francisco en curicó monumento histórico nacional las llamas que comenzaron a arder ayer por la mañana golpearon primero el sector del antiguo convento luego fueron controladas gracias a la intervención de los bomberos pero desgraciadamente se reavivaron al final de la mañana afectando la nave central y el techo de la iglesia en este mes dedicado a nuestra madre maría se celebró el mes de maría desde el 8 de noviembre y terminó el 7 de diciembre donde todos los grupos del santuario de jesús nazareno participaron del rezo del rosario el mes de diciembre lo iniciamos con una noticia muy triste la desaparición del avión c-130 y posteriormente se actualizan noticias con la aparición de restos de los cuerpos de las víctimas del mismo avión la fuerza aérea de chile anunció el hallazgo de algunos restos de los cuerpos de algunas de las víctimas del avión c-130 hércules que desaparecieron del radar transportando 38 personas 35 soldados y tres civiles despegados desde puntarenas y dirigidos hacia la antártida los restos de los cuerpos y del avión fueron hallados por uno de los buques dedicados a la investigación aérea y naval puestos a disposición después de la desaparición del avión el anuncio fue hecho por el comandante de la fuerza aérea eduardo mosqueira según él cual los restos avistados podrían ser parte de los tanques de combustibles del desaparecido c-130 y de al menos cinco de las 38 personas ocho países están involucrados en las operaciones de investigación con una movilización de 20 aviones y unidades navales y 800 militares de la aeronáutica y marina de chile pero también del extranjero seguimos con la cop 25 donde el papa dice ofrecer razones concretas para un futuro digno el santo padre ha enviado un mensaje a los participantes del 25º periodo de sesiones de la conferencia de los estados parte en la convención marco de las naciones unidas sobre el cambio climático reunidos en madrid del 2 al 13 de diciembre estas declaraciones fueron en referencia a las múltiples citaciones de su encíclica laudato si con esto alentó con las siguientes palabras ojalá podamos ofrecer a la próxima generación razones concretas para esperar y trabajar por un futuro bueno y digno espero que este espíritu anime el trabajo de la cop 25 a la cual deseo mucho éxito ya en la culminación de este año 2019 el santuario de jesús nazareno para terminar con el mes de maría realiza la gran cantata a la virgen maría que se realizó el día 7 de diciembre donde cinco grupos activos del santuario presentaron lindas canciones para nuestra madre maría el día 8 de diciembre se entregó la biblia a los niños de catequesis familiar que este libro para ellos sea un libro muy especial que lleve paz y amor a cada una de sus familias este ha sido el resumen del año 2019 por parte del equipo de comunicaciones del santuario de jesús nazareno esperamos que este próximo año a pesar de lo negativo pueda ser bien compensado con lo positivo y así poder enfrentar las problemáticas de mejor manera en este año 2020 que debe 47 del santuario presentaron su trabajo de la musica toda la invasión que steals en este campo y así poderes también e así poder动 Pietro presentaron las contrastes que necesitas aunque tengamos entramb rushed turno dray todos wnios y Celine Barco y el darse aquello es bueno km dejamos По 10 años de seguimiento y esa es la siguiente linda que dicen si estuviera dragones con mi alucinamento Después de que ellos se hubieran marchado, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo. Levantándose de noche, tomó al niño y a la madre y se retiró hacia Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por su profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciendo. Levántate, toma al niño y a su madre y vuelva a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre, y se vino a tierra de Israel. Mas oyendo que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá y avisado en sueños, se retiró a tierras de Galilea, y fue a morar en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese lo que habían dicho los profetas, que sería llamado Nazareno. El pan de cada día Cuando leemos los libros de historia, se nos puede quedar la impresión de que todo se centra en algunos grandes acontecimientos. El día en que se libró una batalla, el día en que se firmó un tratado de paz, o el día en que tuvo lugar un descubrimiento científico. Pero la historia real no es eso, no es solo eso. La historia se hace en el día a día de muchas personas que se esfuerzan, que luchan, que se alegran, que disfrutan, que enferman. La vida de una familia no se puede centrar solo en la celebración de los cumpleaños, de las vacaciones, o en algunos otros acontecimientos especiales. La vida de una familia se hace en el día a día, en la limpieza de la casa, en el esfuerzo por levantarse, y hacer que todos estén a tiempo para ir a sus trabajos, en la contribución diaria para que todos sean felices y se sientan bien en casa. La vida de una familia se hace en el amor, en el respeto, la paciencia y el diálogo. La vida de una familia se juega en el pan de cada día, y no en el banquete del día de la fiesta. Hoy celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. Fueron una familia normal y corriente. María y José tuvieron que trabajar duramente. No se trabajaba de otra forma en aquellos tiempos. Su vida de familia se compuso de muchos días de semana, llenos de trabajo, de preocupaciones, de alegrías y penas compartidas, de paciencia, amor, diálogo y respeto mutuo. Días en que no se celebraba nada especial, simplemente se vivía. Pero precisamente ahí, en ese día a día, fue donde se fraguó la santidad de aquella familia. Hoy se convierte para nosotros en signo del amor de Dios en nuestro mundo, y modelo de nuestra vida de familia, modelo de los días de fiesta, y modelo de los días de diario. Hoy, nuestras familias se tienen que mirar en aquel espejo. El objetivo no es vivir como vivieron Jesús, José y María. La vida ha cambiado mucho desde entonces. Los problemas que tenemos que enfrentar nosotros no son los mismos que los tuvo que enfrentar aquella familia. Sin duda, que la relación entre los esposos ha cambiado. También la relación de los hijos con los padres y de estos con los hijos. Pero hay algo que no puede cambiar. La vida de una familia se construye sobre la base del amor y el respeto mutuo, con grandes dosis de paciencia y diálogo. La violencia, la rigidez, la incomunicación llevan con seguridad a la destrucción del hogar y a la larga a la destrucción de las personas que lo forman. Amor, respeto, paciencia y diálogo son la base segura sobre la que podemos afianzar la vida de nuestras familias. De ese modo, como la familia que fueron Jesús, María y José, nuestras familias serán también un signo de la presencia amorosa de Dios en medio de nuestro mundo. Papa Francisco nombra dos nuevos arzobispos para Chile. El Papa Francisco nombró a Monseñor Celestino Aos, arzobispo de Santiago de Chile y a Monseñor Luis Fernando Ramos, arzobispo de Puerto Montt, sur del país. Hasta este nombramiento, Monseñor Aos era administrador antropapostólico de la arquidiócesis de Santiago de Chile, mientras que Monseñor Ramos lo era de la diócesis de Rancagua. Con estos nombramientos se completan las sedes vacantes de las cinco arquidiócesis chilenas y queda pendiente el nombramiento para las diócesis de Copiapó, que está a cargo de un administrador diosesano, y las diócesis de San Felipe, Rancagua, Valparaíso, Talca, Chillán, Valdivia y Osorno, que están a cargo de administradores apostólicos. Una breve biografía. En el caso del señor Celestino Aos, éste nació en Artais, en Navarra, España. Tiene 74 años y es franciscano capuchino. Realizó los estudios de filosofía en Zaragoza y los de teología en Pamplona. Obtuvo la licenciatura de psicología en la Universidad de Barcelona, España. Hizo su profesión temporal como religioso franciscano capuchino el 15 de agosto de 1964 con 19 años y la profesión perpetua con 22 años en Pamplona, Navarra, España. Y fue ordenado sacerdote en Pamplona un año después. Como sacerdote desarrolló su labor pastoral en España como profesor vicario en Tudela y vicario en Zaragoza. Fue enviado en 1983 a Chile, donde fue vicario parroquial de la parroquia de Longavi, superior de la comunidad de Los Ángeles, párroco en San Miguel, en Viña del Mar, así como superior de la comunidad de Recreo, vicario episcopal para la vida consagrada de la diócesis de Valparaíso y desde 2008 es vicario parroquial de la parroquia de San Francisco de Asís en Los Ángeles, en la diócesis de Santa María de Los Ángeles. También fue ecónomo provincial de la orden de los frailes capuchinos en Chile, promotor de justicia del tribunal eclesiástico de Valparaíso, juez del tribunal de la archidiócesis de Concepción y tesorero de la Asociación Chilena de Derecho Canónico. En el año 2014 fue nombrado obispo de Copiapó y en marzo de 2019 fue nombrado administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago de Chile. Monseñor Luis Fernando Ramos nació en Santiago de Chile en 1959, antes de entrar en el seminario se licenció como ingeniero en la Universidad de Chile. Realizó los estudios de filosofía y teología en el Seminario Mayor de Santiago. Se doctoró en teología especializándose en Sagrada Escritura en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Se ordenó sacerdote en 1990 con 31 años. Posteriormente fue prefecto de filosofía en el seminario mayor de Santiago y vicario parroquial de la parroquia de Cristo de Maús entre los años 1990 y 1993. Vicario parroquial de Santo Toribio de Mogrovejo en 1993. Oficial de la congregación para los obispos entre 1999 y 2007. Vicario episcopal de la arquidiócesis para la educación en el año 2007 y desde diciembre de ese año fue rector del seminario mayor de Santiago, así como vicario episcopal para el clero desde el año 2011. En el año 2014 fue nombrado obispo de la diócesis de Tecti y auxiliar de Santiago de Chile. Desde el año 2016 es secretario general de la conferencia episcopal chilena y desde junio de 2018 nombrado administrador apostólico de la diócesis de Rancagua. Pan para compartir con Sebas Magallanes la fe ven a descubrir. Los cursos de coordinadores y monitores se desarrollarán desde el jueves 2 al sábado 4 de enero del 2020. Lugar a definir en horario de 14 a 18 horas jueves y viernes y 11 y media a 18 horas el día sábado. Bajo el lema Ustedes son el ahora de Dios. Christus vivit. Los talleres tendrán carácter de formativo y recreativo. Serán rotativos en grupos de no más de 25 participantes. La maya será espiritualidad, expresión corporal, catequesis, temas de verano 2020, protocolo prevención, psicología infantil, primeros auxilios y contingencia. Es importante recordar un compromiso asumido como experiencia Sebas Magallanes con nuestra diócesis. Que los jóvenes, principalmente los monitores, coordinadores, coordinadores general y asesores deben contar con el curso Cuidado y Esperanza Creación de Espacios Sanos y Seguros en la Comunidad Eclesial para trabajar en la experiencia de Sebas. Con una liturgia de la palabra será el envío de coordinadores y monitores el sábado 4 de enero a las 17 o 18 horas en Santuario de Jesús Nazareno presidida por nuestro padre obispo Bernardo Bastres. Desde el lunes 6 al viernes 17 de enero de 2020 se realizará la experiencia de trabajo con los niños. Esta información la fuente del equipo diosesano Sebas Magallanes. Caritas Chile lanza campaña para ayudar a mil damnificados de incendio en Valparaíso. A raíz del voraz incendio que consumió 245 casas en Valparaíso, Caritas Diosesana inició la campaña titulada En Valparaíso nace la esperanza para asistir a los casi mil damnificados. El incendio comenzó el 24 de diciembre y desde entonces instituciones y organismos de gobierno han actuado ante la emergencia. Incluso personas de distintos sectores han llegado a apoyar el cese del fuego que se dificulta con las ráfagas de viento. Valparaíso es una ciudad puerto cuyo asentamiento poblacional está construido sobre cerros. Dos de ellos, el Rocuant y San Roque, han sido los más afectados con 132 hectáreas quemadas. Unas mil personas perdieron todo y han sido ubicadas en albergues. Caritas Valparaíso explicó que la recuperación es una tarea de largo aliento, por ello la campaña se focaliza en la recaudación de dinero. Junto a las comunidades afectadas y organismos competentes se preparará un plan de trabajo e ira en ayuda con dignidad a tantos que ayer lo perdieron todo, aportando en la rehabilitación de sus condiciones de vida, aseguraron. El administrador apostólico de Valparaíso y presidente de Caritas Chile, monseñor Pedro Sandón, llamó a que cada comunidad católica desde este mismo día de navidad y durante el fin de semana pueda hacer una segunda colecta especial al término de las eucaristías. Es un gesto concreto de donarnos al prójimo. Hoy como iglesia de Valparaíso llamamos a vivir la fraternidad con ellas, a unirnos en oración para transformarnos en un solo gran pesebre de solidaridad que las acoja y acompañe en este primer momento de dolor y en el largo proceso de recuperación que deben iniciar ahora. En tanto el director de Caritas Valparaíso, Pedro Adrián reafirmó su compromiso institucional con las comunidades afectadas, como siempre apelamos a la solidaridad que nace de una misma familia humana para como comunidad católica hacernos parte de la respuesta y recuperación al entorno. Continuando con nuestro espacio sobre las iglesias como patrimonio de Chiloé, hoy día Jerko nos va a hablar de la iglesia de Rilán y Nercon. Empezamos con la de Rilán. Se ubica en el sector rural del mismo nombre, en la comuna de Castro y en muy buen estado de conservación. Su construcción que data de los principios del siglo XX está inspirada en un estilo neogótico, que incluye revestimiento de tejuelas, de un frontis de pilares y arcos de medio punto rebajados y con ojivales. Las maderas con las que fue construida son coihue, ciprés, alerce y maño. Su revestimiento interior es de tepa y su base es de piedra. Sus dimensiones son 35.50 metros de largo, por 15 metros de ancho y una altura de 9.20 metros en su nave central. Además, su torre mide 27.90 metros. Su patrona es Nuestra Señora de Lourdes y su misa correspondiente se efectúa el 11 de febrero. En el caso de la iglesia de Nercon, este templo está situado en la localidad de Nercon a 4 kilómetros de Castro, en la comuna del mismo nombre. Su data es de mediados del siglo XIX, siendo construida de maderas de ciprés y alerce, con icon 40 metros de largo, 15 de ancho y una torre de 25 metros. En su interior se destaca la figura de San Miguel, con un demonio a sus pies, que fue tallado en una sola pieza de madera y su pintura interior que se asemeja al mármol. Sus fiestas principales son la Virgen de la Gracia, cada 8 de septiembre, y el Arcángel San Miguel, el 29 de septiembre. Santoral Católico de la Semana. Les recordamos el elenco de santos y santas que se celebran en esta semana para que salude a sus familiares y amigos que estarán de onomástico. Hoy domingo 29, San Tomás Bécquet y San David. El día 30, San Rogelio. El día 31, San Silvestre. El día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios. El día 2 de enero, San Basilio y San Gregorio. El día 3 de enero, Santa Genoveva. El día 4, San Yolando y San Rigoberto. Y el domingo 5 de enero, Santa Emilia. Ha concluido el programa del último domingo del año, domingo 29, que ha preparado para ustedes el equipo de comunicaciones del Santuario de Jesús Nazareno en Punta Arenas. Algunos avisos importantes del Santuario de Jesús Nazareno. Los Sebas de Magallanes comienzan el día 6 de enero al 17 de enero 2020, desde las 14.30 a las 17.30 horas. Pueden venir todos los niños desde los 6 años a los 12 años. Todavía estamos en la búsqueda de monitores de Sebas 2020. La edad es de 14 a 18 años. Se pueden inscribir acá los días domingo a las 12 horas después de misa. Junto a esto les avisamos también que la fecha de sorteo de la rifa de este mes se ha corrido para la primera semana de enero. Esto es para el sábado 4 de enero. Así que aproveche de comprar sus números y si tiene alguna lista pendiente, siendo integrante de la comunidad o externo, venga a entregarla antes de esa fecha. Nos despedimos de ustedes. Muchas bendiciones a todos y todas. Que este año 2020 sea un año de paz y armonía en sus hogares. Y como equipo de comunicaciones les deseamos un feliz año nuevo. No me robarán la esperanza, no me la romperán, vengan a cantarla conmigo, vengan a cantar. Creo que detrás de la bruma el sol espera. No me robarán la esperanza, no me la romperán, vengan a cantarla. No me robarán la esperanza, no me la romperán, vengan a cantar. No me robarán la esperanza, no me la romperán, vengan a cantar. Creo en el hombre razonable y no en la fuerza. Pienso que la paz es simiente bajo la tierra. No me robarán la esperanza, no me la romperán, vengan a cantar. No me robarán la esperanza, no me robarán la esperanza. No me robarán la esperanza. Gracias.